Buenas tardes, soy Jorge Rueda, graduado en Ciencias del Deporte y Máster de Entrenamiento Personal. Os he enseñado un par de consejos para construir masa muscular. Aparte, con la nutricionista, muy importante combinar ambos elementos, tanto el ejercicio como la nutrición. Como ejercicio, para empezar, tenemos que tener en cuenta la frecuencia de entrenamiento, dos o tres sesiones a la semana y también el volumen, incrementando poco a poco. Os voy a enseñar cuatro ejercicios fáciles para que podáis empezar. Vamos a empezar con la sentadilla, ejercicio básico. De piernas, pie un poco más ancho que la cadera, como si nos fuésemos a sentar en un bando. Importante, espalda se mantiene estable, recta. ¿Vale? Cadera y rodillas se flexionan a la vez, igual que se estén. Luego, de tren superior, pasamos a flexiones. Si no se puede con este peso, se apoya a rodillas y el pecho apunta al dedo índice. Otro de tren inferior, ¿vale? Para la parte posterior. Peso muerto o bisagra de cadera. De lado. Muy importante. Pensamos que tenemos que llevar la cadera hacia atrás a tocar la pared. Muy importante que la tibia se mantiene en vertical. Último ejercicio, de tren superior, a la parte posterior, dominadas. Llevar el pecho hacia la barra. Los codos se mantienen apuntando al suelo. Si no se puede hacer este ejercicio, con mucha carga, podemos utilizar gomas para el entrenamiento. Entonces, podemos hacer remos, con dos manos, desde una posición estable, variando a una mano. Incluso si queremos focalizar más el trabajo en el tren superior, lo podemos hacer desde rodillas. A dos y a una rodilla. Importante la estabilidad desde el abdomen. Por último, recalcar que es muy importante llevar tanto la pauta de ejercicio como de nutrición. Ejercicio, ya hemos dicho, una frecuencia de dos o tres veces en semana, para comenzar con la nutrición adecuada. Importante que contactéis con un profesional que os guíe en todo el proceso. Siempre aumentando volumen, intensidades y que os corrija para llevar este ejercicio de la manera más segura y al final será mucho más eficiente. Muchas gracias. Y después de estos ejercicios fantásticos que nos ha hecho Jorge, es momento de hablar de nutrición y para ello nos hemos acercado a la consulta de Ana Maté. Muy buenas, Ana, ¿qué tal? Muy buenas, Vero. Muy bien, muchas gracias. Hoy vamos a ganar masa muscular y para ello es importante, ¿no?, en la alimentación. Pues es bastante importante. Lo primero que hay que tener en cuenta es que al final, si queremos conseguir esa masa muscular o estar fibrados, tenemos que adquirir unos hábitos de forma diaria, que no debemos de hacerlo solo en momentos puntuales. Para ello es bueno, como siempre hemos dicho, no restringir ningún tipo de alimento, pero siempre hay que ser consecuente de que hay que adaptar las cantidades de los alimentos acorde a lo que es el peso, la altura, la masa muscular y la actividad física de cada persona, ¿vale? Para que lo entendamos un poco, por poner un pequeño ejemplo, para que la gente lo entienda, si por ejemplo hiciéramos una dieta de unas 3.000 kilocalorías, que es lo que puede hacer una persona que tenga un rendimiento físico elevado, nosotros hacemos más o menos una distribución que es un poco orientativa, ¿vale?, de un 58% de hidratos de carbono, un 26% de proteína y un 16% de grasa. Como he dicho, esto es orientativo, esto no depende mucho de lo que hemos dicho, el estado físico de cada persona y sus datos antropométricos, de lo cual una norma básica es consumir unos 0,8 gramos por cada kilogramo de peso de proteína, ¿vale?, que es algo que tiene mucho en cuenta la gente que es deportista, pero como bien tenemos que tener en cuenta todas las características anteriores, si por ejemplo pusiéramos una persona de unos 70 kilos, que realice ejercicio de forma regular 3-4 días a la semana aproximadamente, que sea un poco intenso, esos requerimientos de proteína aumentarían a casi el doble, estamos hablando que sería 1,5, de lo cual cuando una persona quiera hacer una dieta para conseguir este tipo de, este objetivo en cuestión de aumento de masa muscular, sí que es necesario que vaya un especialista, un dietista, un nutricionista, que adquiera y que al final regule en cuestión a los ejercicios que va a realizar o el objetivo que quiere conseguir, acorde al tipo de alimentación que tiene que llevar. Hay que tener también muy en cuenta el consumir antes de realizar ejercicios siempre, hidratos de carbón y proteínas, porque eso nos va a hacer aportar la energía necesaria para desempeñar esa actividad, al igual que no es aconsejable el consumir grasas, porque eso va a dificultar la digestión y en ese sentido nos va a hacer incluso que estemos más pesados. Pero sí que hay que tener también en cuenta el tema de la hidratación, que yo creo que lo hemos mencionado muchas veces, hidratarse antes, durante y después de hacer ejercicio. Y tener muy en cuenta que una vez que terminamos de hacer ejercicio, los 30 minutos posteriores de terminar de realizar ese ejercicio, se va a producir la recuperación del desgaste del músculo que ha habido con esa actividad, que le llamamos la ventana metabólica. Para ello es importante el tener en cuenta que los alimentos que vamos a ingerir van a ir directamente al músculo, de lo cual es bueno y tener en cuenta el consumir en este caso hidratos de carbono, lo que son fruta o frutos secos. Estamos hablando de hidratos de carbono sanos, no insanos, un bollo o cosas así. Porque es una manera que eso también nos va a ayudar a que el metabolismo va a quemar lo que es la glucosa que tenemos en sangre y va a hacer que metabolice la grasa que tenemos, de lo cual incluso nos puede ayudar a perder un poquito de peso. Es decir, antes de hacer ejercicio, ¿cuánto antes hay que comer esos hidratos de carbono? Hidratos de carbono y proteínas deberíamos de ingerir, ¿vale? En cuestión pues lo que es el queso fresco. Nunca, por ejemplo, realizar ejercicio en ayunas, ¿vale? Que no lo hemos mencionado. Que hay mucha gente que al día de hoy es partidaria de, si voy a realizar ejercicio por la mañana, no voy a consumir nada. Aunque sea un café con miel y un plátano, debemos de consumir algo para evitar las hipoglucemias, que son bajadas de azúcar en sangre y eso nos puede provocar mareos, dolores de cabeza, un cansancio excesivo. Entonces vamos a evitar esa sintomatología y siempre vamos a intentar ejerir algo de alimento antes de realizar cualquier tipo de ejercicio. Después de realizar ese ejercicio, ¿qué dieta, qué alimentos hay que consumir? Ahí lo que debemos de consumir son los hidratos de carbono, lo que hemos dicho, la fruta, las frutas secas, incluso un trocito de pan, si es pan, que siempre es integral, el cual podemos incorporar algo de proteína, un poquito de queso fresco o embutido magro y tener en cuenta que dentro de esos 30 primeros minutos después de realizar el ejercicio es cuando vamos a ayudar a recuperar ese músculo y esos alimentos van a ir directamente a lo que es la masa muscular. Y después, en cuanto a la alimentación, seguir todo tipo de alimentos... Es muy importante el tema de realizar 5 ingestas diarias, el tener una correcta distribución, como hemos dicho, porque claro, luego hay gente que puede tener ciertas patologías o que realiza ejercicio por la mañana o que realiza el ejercicio por la tarde. Entonces, en cuestión a todos esos puntos a seguir, la dieta tiene que ser adaptada en cuestión a lo que hemos dicho, al peso, la altura, en este caso la masa muscular y la actividad física. Por lo cual es aconsejable que todas aquellas personas que vayan a realizar ejercicio físico en el cual va a desarrollar una masa muscular, es importante que se haga un estudio de composición corporal o una bioimpedancia que les mide la cantidad de masa grasa, de masa muscular, de edad metabólica... Entonces, ellos repitiéndosela de vez en cuando, cada dos meses o tres meses, van a ver esos cambios que van obteniendo en cuestión, pues, he subido de masa muscular, he bajado la cantidad de masa grasa y tiene un poquito una referencia de cómo va consiguiendo esos objetivos. Bueno, pues el objetivo es que hay en dos o tres meses hemos ganado, ¿no? Esa masa muscular, tanto con la nutrición como con el ejercicio físico... Eso es, es muy importante compaginar. Y hay que decir que con alimentación saludable, además. Eso es, siempre hay que tener en cuenta que si el deporte no va aquí parado y unido a una alimentación, es muy difícil de conseguir el objetivo que se busca. Pues seguiremos dándoles más consejos en otra nueva edición de esta sección. Gracias, Ana. Gracias, Tibero. Para el desayuno, lo que es recomendable es tomar un vaso de café con leche, más lo que son dos raciones de pan o dos tostadas integrales con 40 gramos de queso fresco y un kiwi, en este caso. A mitad de mañana, tomaríamos medio vaso de leche con café, con unas cuatro cucharadas de avena o de cereales integrales, lo que cada uno prefiera o más le guste, más un puñado de frutos secos, que siempre es con el puño cerrado, no con el puño abierto, más una naranja o dos mandarinas. A la hora de comida, vamos a coger 40 gramos de lentejas en seco, las cuales podemos unificar a verdura, con una rodaja de salmón y una pizza de fruta, siempre utilizando aproximadamente unas dos cucharadas de aceite. En la merienda, tomaríamos un yogur natural desnatado, con dos cucharadas de copos de avena o cereales integrales, más una pizza de fruta. Y para cenar, tomaríamos un salteado de verduras, con una rodaja de merluza o pescadilla, y una ración pequeña de pan y de postre un yogur desnatado, lo cual también utilizaríamos unas dos cucharadas de aceite soperas.